Soy Edgar Fabián Ortega, soy uno de los integrantes de aquí del taller con la inspiración de mi vida. Ahorita pues me encuentro aquí trabajando en el proceso de reparación y acuñado de la pieza. Esta mezcla es el resane, esto viene siendo una mezcla del mismo polvo que sale de lo que es el proceso de la pulida de la pieza. Estamos aquí poniendo lo que es el resane, igual que nos ayuda a tapar igual todo lo que es hoyitos, rarraduras, igual hacia el final pues rellenar y que la pieza quede completamente reparada. En el proceso de acuñamiento nosotros utilizamos lo que son pedazos de madera que nos sobraron en el proceso de tallado de la pieza. Entonces en forma de presión igual se la ponemos siempre siempre la maderita llena con resistor blanco. Con el mismo cuchillo que nosotros utilizamos para tallar vamos sacándole forma y de allí igual con el cuchillo ya le vamos recuperando lo que es la forma original cuando nosotros la tallamos. Ya que quedó bien, sucesivamente le ponemos otra pasada de resane la dejamos secar de forma que ya quede seco así como aquí donde lo hemos puesto y pues igual al final de esto pues ya que quede seco entonces ya viene otro paso que es lo que es la pulida.